Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. Antes de continuar con la siguiente noticia, recuerden que suscribiéndose y también dándole me gusta y compartiendo los vídeos que publicamos tanto en YouTube como en Facebook nos ayudan a seguir creciendo como canal. Y parece ser que el caso de Kim Se-ron llegó a su fin. El Tribunal del Distrito Central de Seúl ya dio la sanción que la artista tiene que acatar. En este caso a ella se le ha dicho que debe pagar una multa de 15 mil dólares y no irá a la cárcel y el juez ha tratado un poco de explicar su decisión. Él ha dicho que lo que ella cometió es un delito grave que puso en riesgo no solamente su vida y la de su acompañante, sino también la de la gente que estuvo transitando en esa zona. Pero ya que ella ha reconocido su falta y ha reflexionado sobre esta, además ha compensado a las 57 tiendas que se vieron afectadas cuando ella pochocó contra el transformador eléctrico que abastecía de energía a estos locales. Ella ya compensó de manera monetaria y también se ha disculpado con ellos. Además el juez mencionó que es la primera vez que ella comete esto. El juez cree pertinente que el castigo para ella es pagar los 15 mil dólares. Cuando terminó el juicio los reporteros estuvieron esperándola y ella dijo que nunca había dicho que había tenido problemas financieros, pero que sí es cierto que estuvo teniendo un trabajo a tiempo parcial. También le dijo a la prensa que ella sabe lo que ha hecho, que se arrepiente y que nunca más lo volverá a hacer. Sus abogados por su parte hablaron con un medio de comunicación y dijeron que ellos piensan que la sanción dada por el juez es muy severa porque si otra persona que no es una celebridad hubiera hecho lo mismo que Quinseron, nunca se le hubiera puesto una multa tan alta como 15 mil dólares. Pero aún así los internautas piensan que esto no ha sido suficiente porque la actitud de ella en las últimas semanas no ha sido la mejor. Ustedes saben que se le vio jugando al póker y aunque lo hizo de manera legal porque lo que ganaba no se intercambiaba por dinero, igual la imagen de ella pues ha quedado manchada porque piensan muchos que realmente ella no ha reflexionado sobre lo que ha hecho y continúa yendo de fiesta y continúa tomando y demás. Y un vídeo de TikTok generó controversia. Resulta que una pareja de extranjeros viajó a Corea del Sur y decidió publicar un vídeo sobre su experiencia con respecto al autostop. Ellos querían viajar de Seúl a Busan, pero no quisieron hacerlo utilizando el transporte público. Ellos quisieron ver si es que los carros se detenían o se paraban para llevarlos de manera gratuita. Pero de acuerdo a lo que publicaron en este vídeo en Tik Tok, estuvieron esperando cerca a cinco horas y ningún automóvil se detuvo a ayudarlos. Y cuando llegaron a Busan, comenzaron a quejarse diciendo que tuvieron que tomar tres autobuses y más o menos todo el trayecto fue de siete horas. Y no solamente eso, publicaron fotografías de la ciudad diciendo que era aburrida y gris y no tan pintoresca como parecía ser, o al menos lo que ellos habían visto en diferentes vídeos de otras personas que habían viajado. Por supuesto, como les decía, este vídeo causó controversia. Primero porque señalaron que no hay esa cultura del autostop. Es decir, no es que los vehículos en Corea estén acostumbrados a detenerse para llevar a gente extraña, porque eso también es un peligro para ellos. Además, también les reclamaron que por qué no se empapan más de la cultura de un país antes de viajar y tratan de ser un poco más abiertos a la hora de aceptar una cultura diferente a la de ellos. Se supone que antes de ir a Corea del Sur, ellos tuvieron que informarse y ver qué cosas pueden suceder ahí o qué costumbres tienen los coreanos y pues no tratar de cambiar a los coreanos de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados. Los internautas defendieron al país diciendo que Corea tiene un muy buen sistema de transporte público, que no es costoso y que esta misma pareja se provocó la dificultad para llegar a Busan. Y bueno, no solamente las artistas son criticadas por bajar o por subir de peso, también los actores, los cantantes, los hombres también son objeto de críticas y este fue el caso de Choi Chi-won. Él fue visto tomando un café con sus amigos y pues una fotografía de él se publicó en un sitio, un foro de China. Esta publicación fue visto por 230 millones de personas. Entonces en este foro se hablaba sobre el aumento de peso de Choi Chi-won diciendo pues que había un cambio muy muy notorio entre el joven que veíamos hace 18 años y el adulto que vemos ahora. Los internautas han tratado de defender al artista diciendo que es normal que una persona cambie en 18 años y además Choi Chi-won ha mostrado que se siente muy cómodo con el aumento de peso y también porque él ha estado ocupado con una gira con Super Junior y que probablemente pues ahora querrá disfrutar más de la comida y no estar tan pendiente de su imagen. Además los internautas dijeron que él no se ve mal, que sigue luciendo radiante y muy guapo como de costumbre. Y pues se está hablando de la ausencia de Yimino en la boda de Lee Sun-ji. Cuando Lee Sun-ji mencionó que se iba a casar, Yimino respondió a su publicación en Instagram con una broma diciendo que si es que Lee Sun-ji cantaría el tema Will You Marry Me que es muy famoso entre las parejas que deciden casarse y pues en ese momento Lee Sun-ji le dijo a Yimino si es que él estaría dispuesto a pues participar también de la interpretación de este tema que él necesitaba a alguien que haga la parte del rap. Entonces los internautas y la gente que seguía a los artistas pensaron que esto era más que una broma, era algo que ellos iban a hacer. Entonces el día que Lee Sun-ji se casó, el 7 de abril, estaban esperando que Yimino salga a cantar la parte del rap. Pero Yimino no asistió a la boda, no por algún problema con Lee Sun-ji, sino porque él está ocupado ahorita con las grabaciones de Pachinko que según algunos medios se han retrasado un poco. Se supone que deberían terminarse en abril, pero se van a postergar hasta la primera o segunda semana del mes de mayo. Entonces debido a conflictos con su agenda laboral, Yimino no pudo estar presente en la boda de su amigo y pues los fanáticos han quedado un tanto decepcionados porque hicieron ver a Yimino rapeando en la boda de Lee Sun-ji. Hablando de Choi Shi-won y de Yimino, se ha revelado que cuando el personaje de Wu Yun-pyo estaba siendo escrito, a la primera persona que se le propuso interpretar este personaje fue a Choi Shi-won porque estaba pues en el apogeo, en ese entonces Super Junior también era muy conocido y que Choi Shi-won por venir de una familia pudiente tenía todo este estilo de hombre o de muchacho rico que podía interpretar de la mejor forma a Wu Yun-pyo. Finalmente él dijo que prefería rechazar el papel y que prefería pues enfocarse en Super Junior. Después el papel fue propuesto a otros actores que también rechazaron la oferta y finalmente Yimino la aceptó y hasta ahora es considerado uno de los personajes más icónicos del mundo de los dramas, el personaje de Wu Yun-pyo en Boy Before Flowers y pues algunos amigos de Choi Shi-won le reclaman por no haber aceptado un rol que quizás hubiera ayudado muchísimo a que su nombre sea más conocido a nivel mundial del que ya lo es. Y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el vídeo, como siempre les digo por favor cuídense mucho, protejan su salud y nos vemos hasta la próxima.